Familia, seguimos rugiéndole a la vida y disfrutando del camino hacia la felicidad En esta oportunidad quería dar las gracias a todos aquellos que se han hecho miembros de esta preciosa comunidad Gracias por ese aporte, gracias por ese voto de confianza y sobre todo por mejorar la calidad del canal Nunca he dicho y he obligado a nadie que se hagan miembro del canal Pero más que nada eso es bastante guapo y sobre todo lo habéis hecho de corazón para aportar algo positivo en mejorar la calidad Y por cierto también gracias a esta gran comunidad por todo el apoyo que vais dando generalmente Porque vamos a matar la tremenda liga Así que sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos Dutimovil ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estén genial Que empiecen esas buenas vibraciones porque está de vuelta el tito canito Y en el día de hoy familia os vengo a contar muchísimas cosas interesantes Y es que de aquí poquito, unas horitas para ser más exactos, va a salir una pequeña nueva actualización La cual llegarán los zombies alcatraz, van a venir nuevos eventos con recompensas que os los vengo a enseñar Quizámente o posiblemente una nueva tienda de créditos que os voy a enseñar también algunas de las recompensas Y vamos a hablar de muchísimas más cosas que os van a encantar en este pedazo de vídeo Así que chavales vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo Y nos vamos a ir directamente a la pantalla de Carlos Dutimovil Por cierto, antes de empezar con el vídeo, disculpa chavales, mirad que pelo, con quien me he levantado Ay, parezco una leonera, pero que pasa aquí Ay, un pedazo de like, vamos a detonar ese pulgar de like más que nada por los pelos de canito Como meta, 4.000 likes en el nuevo canal, os invito a que os suscribáis y activéis al pedazo de campanita Para manteneros informados de todo lo último que va saliendo en Carlos Dutimovil Dije que en el vídeo de hoy vamos a dar los dos ganadores de los dos pases premium gratuitos Que estamos sorteando por todo el apoyo que vais dando generalmente en el canal Y voy a deciros algo importante y sobre todo que os va a molar, familia No lo vamos a dar en este vídeo, lo vamos a dar en el vídeo de mañana Por ahí arriba voy a dejar un enlace a ese vídeo Por si queréis participar en esos dos pases premium Que lo único que tenéis que hacer es entrar en el vídeo Y comentar que mañana lo vamos a dar Hoy os traigo una propuesta más chula Y sobre todo que os va a encantar a esta comunidad Porque seguimos con la labor de ayudar a los canales más pequeños que suben contenido de COD móvil He estado hablando con un gran youtuber, familia, que se llama Rplay El cual vamos a estar haciendo un sorteo muy guapo Y no es ni más ni menos, chavales, que dos pedazos de lotes Del Outrider de los muertos este que estáis viendo en pantalla Familia, vamos a estar sorteando dos pedazos de lotes de Outrider de los muertos Este que estáis viendo en pantalla, yo digo Outrider esqueleto Os mola muchísimo, si queréis participar os voy a dar los requisitos Porque son muy facilones y sobre todo podéis participar todo el mundo Lo primero de todo, suscribirse a mi canal, familia Y comentar, chavales, mamones Poner mamones, mamones, mamones y mamones Vale, vamos a dar dos, uno en mi canal Y otro en el canal de Rplay Luego tendréis que iros a la descripción de mi vídeo Veréis el canal, dejaré el enlace del canal de Rplay Os vais a su canal y el vídeo que él suba Lo único que tenéis que poner es que venís de parte de Canito A ganar este pedazo de lote Así que chavales, a suscribirse a los dos canales A darle muchísimo apoyo porque estos lotes no los regalan Y sobre todo no los sortean cualquier día Ahora sí chavales, vamos con el vídeo de hoy Sobre todo muy interesante porque os vengo a contar cositas Que os van a encantar Lo primero de todo, está habiendo muchísimos problemas Últimamente está habiendo muchísimos problemas Dentro del juego, sobrecalentamiento del teléfono Pérdida de velocidad de fotogramas Hay gente que se está quejando Y Activision oficial chavales ha dejado un post Y más que nada vengo a aclararlo ¿Vale? Si lo hemos visto y creemos que está relacionado Con el problema del límite de velocidad de fotogramas Que hemos mencionado varias veces Especialmente en IOS Los IOS suelen fallar muchísimo más Después de esta nueva actualización Bajaron los fotogramas Para compensar a los teléfonos de gama baja O gama media Para que se vieran muchísimo mejor las cosas Y hay muchísima gente que está teniendo problemas ¿Vale? El límite hará que su dispositivo se sobrecaliente Esto es algo que el equipo pretende solucionar En una actualización futura Pero es un problema extraño en general Ya que no debería estar sucediendo en primer lugar Pero parece estar claramente vinculado a ese límite Lo que permite que su dispositivo se vuelva loco Familia, toda la gente que tenga sobrecalentamiento en su teléfono Lo van a intentar arreglar en un futuro Vamos a por otra cosita interesante Mañana puede ser que llegue una posible nueva tienda de crédito O nueva actualización de tienda de crédito En teoría tendría que haber entrado ya Uy chavales Uy En cuanto nos dieron los personajes Y las recompensas del aniversario Tendría que haber llegado esa tienda Esa nueva actualización de la tienda de créditos Y no ha llegado Todavía indica que llegará en el día de mañana Familia y llegará ya de una vez por todas La Manowar Cardinal Y por el otro lado también otro personaje Que podremos intercambiar por crédito Que es este que estáis viendo en pantalla ¿Vale? Un especial Lo que viene siendo el especial Ops Terra No Green Terror ¿Vale? Si no voy mal Green Terror Pero si exactamente Así se va a llamar No es un personaje muy bonito Ni muy fascinante Pero bueno Está guapo También llegaría mañana familia En esa pequeña actualización Lo que viene siendo los zombies Dentro del Battle Royale En el mapa de Alcatraz Tendremos esos zombies familia Y algo muy interesante Que podremos ver allí Sobre todo son Estos zombies como que se han filtrado Y sobre todo Los vengo a mostrar en pantalla Este sería uno de ellos Ya sabéis que Alcatraz Viene siendo una prisión Y tendremos lo que viene siendo Los que están metidos Dentro de las rejas Y por el otro lado Los zombies Policistos que estáis viendo En pantalla ¿Vale? Estos zombies los veremos Dentro del Battle Royale Con ello llegará un nuevo evento Con recompensas Aquí os voy a dar Todos los datos ¿Vale? Familia El evento se va de la niebla De los no muertos Viviente ¿Vale? En la traducción Y más que nada Tendremos que hacer Todo esto que estáis viendo En pantalla Lo primero Incluso ingresar en el área De botén Nivel tal tal Luego tendremos que matar Tres zombies Utilizar el poster game Matar 20 zombies Seguir Yo que sé No da nada Abre tres suministros de armas En el Battle Royale Claramente los suministros De armas Como saben En cuanto te metan En el modo zombie Bueno el modo zombie Que son los zombies Dentro de Alcatraz También habrá Las cajas Esas misteriosas Las cuales te dan Armas exclusivas ¿Vale? Todas estas cositas Las iremos viendo Y sobre todo tendremos que hacer Estas misiones Cuando vayamos completando Esas misiones Podremos intercambiarla Por lo que me siento Estas recompensas Que estáis viendo en pantalla Primero de todo Tarjeta de experiencia Para las armas Lo segundo vendrá Una motocicleta De color amarilla Con ese camuflaje amarillo Linterna Sur 1 Jackmon No sé que significa eso Familia no he podido traducirlo No sé que significa También vendrá Un paracaídas Y una tarjetita ¿Vale? Familia Vendrá una tarjetita De visita Que nos darán Dentro de esa recompensa Ya os digo que este evento Llegará de aquí Una sohorita ¿Vale? Aquí en España Llegaría a las 2 de la mañana Y en vuestro país Y en México Creo que son a las 7 de la tarde ¿Vale? Todas estas cositas Las iremos viendo Muchos de vosotros Me han mandado esto Que estáis viendo en pantalla Familia Esto quiero dejar bien claro Siguen los misterios Han mandado este correo A toda la gente Que claramente Utilizó esos códigos Más que nada Para canjear los personajes Y sobre todo Para hacer los easteries Y egg Dentro de COD móvil Dentro del club ¿Vale? Nos dieron esos personajes Nos dieron esas recompensas Ya muchos le han mandado Este mensaje Quiero que quede bien claro Familia Esto es un misterio Todos estos misterios Que nos van a mandar Hasta el momento Familia Simplemente se van a quedar Para el juego Que viene siendo El Cold War ¿Vale? En Carlos Duty Mobile No van a dar de momento Absolutamente nada Y si trajeran algo Yo traería el vídeo aquí Sobre todo para informaros Y sobre todo para daros Todo lo que nos dieran Gratuitamente Como skin Y todo ese tipo De cositas Otra cosita interesante De la versión de China Han podido coger Todos los efectos visuales A la hora de proyectar Esas balas Y que puede ser Que también lleguen En un futuro En COD Vamos a por lo siguiente Y muy importante Mañana también Traería la nueva ruletita Que anuncié En el día de ayer Sobre todo el vídeo Que subí En el día de ayer Y viene siendo Esta La de Ad Ali ¿Vale? Lo que viene siendo De la familia Del Gunso Vendría esta payasita Por llamarla así La payasita del Gunso Y de hecho Chavales También llegaría La M4 Legendaria Que está guapísima Yo recomendé Ayer chavales Que no tirarais A esta ruletita Guardar ese dinerito Para poder tirarla Y sobre todo Para poder invertirlo En la siguiente ruletita Porque va a ser Muchísimo mejor Porque viene La Fene Mítica De rareza Mítica Y esa vale mucho Más la pena Que esta Esta genial Si no queréis tirarla Guardaros ese dinero Para tirarle a la gran ruleta Que llegaría La semana que viene Este sería el personaje femenino Que llegaría Como he dicho El Gunso La payasa Como lo llamaría yo así La payasa Es que suena un poquito Raro Aquí os voy a dejar el trailer Familia Para que lo veáis Como se ve Está chulísimo Ahí tenemos al Gat Vemos la payasa Y claramente Disparándole al Gat Por la espalda A traición Ahí podemos ver la arma Que está guapísima El efecto de la muerte De esta arma ¿Vale? Que es como si Lo fundiera ¿Vale? De ese color lila Y está la verdad Bastante chula Por cierto La siguiente ruletita Que llegaría Es esta Que estáis viendo en pantalla Por eso digo Que os haréis ese dinero Para poder tirarla A esta ¿Vale? Os voy a traer Los trailers oficiales De lo que viene siendo La FN mítica Que tiene muchísimas cosas Que desvelar Una vez que la pasemos Por el armero Porque con esta arma Va a ser única Familia Vamos a poder hacer Una transformación Muy grande Dentro de esta arma Y cambiar muchísimas cosas ¿Vale? Familia Muchísimas cosas Tanto los colores Los efectos Como muchísimas cosas ¿Vale? Aquí os voy a dejar esto Vamos a seguir familia Vamos a seguir por aquí Os voy a traer El trailer oficial De lo que viene siendo La arteria El personaje que llegará En esa ruletita Además de la FN mítica Que va cambiando De colorines Y sobre todo Tiene también No sé si os habéis visto La visualización La podremos cambiar Una vez que la pasemos Por el armero La podremos hacer Más larga Más corta Y todo esto se verá Dentro de lo que viene siendo Esa arma A la hora de poder Jugar con ella Aquí os voy a dejar Otro trailer De lo que viene siendo La FN mítica ¿Vale? La cual podremos verle Como cambia de colores Ese colorido Esa instancia Chavales Y es que aún no tengo Ninguna arma legendaria Para que acá salga La rareza mítica No tengo ninguna legendaria Aquí me sale la rareza mítica Pero que cojones Y como yo muchos Pero bueno Todo esto ya sabéis Que va a ser de pago Toda la gente que quiera tenerlo Va a tener que tirarle A esa ruletita Y luego para mejorar esa Para hacer los cambios Sobre todo de visualización O que se vea La arma más larga O para meterle Eso accesorio Y para poder pasar A por el armero Luego tendremos que meterle Lo que viene siendo Las tarjetitas Estas míticas Que estáis viendo En pantalla Que luego Después de la ruleta De la ruletita De la Fennel Llegaría esta ruletita Con las tarjetitas Compraremos la ruletita Tiraremos la ruletita Esta y con esta tarjetita Podremos subir de nivel Lo que viene siendo La Fennel mítica Y cambiándole los accesorios Y cambiándole la visualización Y todo ese tipo De colorido Que tiene Esa fabulosa arma Que por cierto Muy poquito Se podrá Claramente tenerla Porque yo no tengo Ninguna legendaria Pues imagínate Para tener una mítica Pero bueno familia Seguimos felices Aquí en el canal Queda muy poquito Para que llegue esta nueva Pequeña actualización Con cositas bastante chulas Yo la vengo a enseñar Todas en el día de hoy Espero que os haya molado Así que chavales No olvidéis dejar Esos pedazos de like Si no es el canal Suscribiros Y activar esa pedazo De campanita Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao